Aún, pues, como decimos nosotros, con el salitre de la llegada, tengo que decirlo, no se despega todavía de despertar y no saber dónde está la libreta de abastecimiento. Se le ha visto en el lugar donde se está quedando, preguntando a qué hora quitan la luz. Y de sus primeros días en los Estados Unidos, en Tierra de Libertad, hoy tengo a Kuki Lamora, aquí en Univista TV. Bienvenida, reina mía. Tranquilita y sin remora. Ahora sí. ¿Cómo estás? Venga, ¿cómo estás tú? Ay, feliz. ¿Cómo te ha ido, mi reina? Feliz. Súper bien, aprendiendo, porque me doy unas perdidas cada rato. ¿Por qué? Con todo me pierdo, con todo. ¿Con las direcciones? Es que el cambio es muy fuerte, entiendes? ¿Y ya estás manejando, Kuki? Estoy manejando, estoy haciendo de todo, de todo. Todo por un dólar. Qué bueno. Mira, te traje el currículum. ¿Es qué? El currículum. Para ver si me puedes contratar o algo. ¿Te acuerdas que te hablé los otros días? Kuki, pero si yo conozco todo lo que... Me faltan las fotos nada más, que ya me las tiré. Ok. Me las tiré en un lugar en el que me dijeron que es gratis. ¿Aquí? Sí. Fotos gratis, las que tú quieras. Te hiciste una sección de fotos. No, sección no. Mira, una calle esa grande que no tiene bache, que la gente va rápido. Y cuando va despacio te pita y te hacen cambio de luces. Hay una cosa así grande que tú pasas en el carro y te tiras fotos. Eso es gratis. No, 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 no. Yo pasé como 10 veces. Para tener bastante, tiene para variar. Pero te tiraste una foto... Me encantó eso. Me encantó eso. Tú dices dónde. En el son pa. Son pa. Son pa qué. Tú no... No. ¿Para qué son esas fotos? Tú no dices, Kuki. Mira que yo hice así todo para que se viera, porque tú sabes que eso vende. Sí, pero eso es para cobrar. ¿Para cobrar qué? ¿Cuántas veces tú pasaste, Kuki? 10 veces. Ay, no me digas eso. Y una de las veces, dimos a echar atrás y todo, porque pensé que no quedó bien. Kuki, eso lo cobran. Eso es son pa. Eso es cuando tú pasas, te hacen las fotos, te tiran las fotos a la chapa y te lo cobran. ¿Es a la chapa? Claro. Pero mira que gastan dinero aquí por gusto. ¿Para qué le tiran fotos a la chapa? Porque tienes que pagar, Kuki. Pero yo no tengo dinero. Bueno, deja que te llegue el bill. Bueno, ayúdame con más razón. Vamos a ver. Para que me contrate, no sé. Vamos a ver qué se puede hacer. O que pasa, has traído el currículo el día que no está aquí el tipo que atiende eso, que es Carlos Marrero, que te hubiera cogido el currículo con una facilidad. Porque él los coge y los engaveta. Ay, la falta que me hace que alguien me agarre el currículo, viejo. Él me ayuda a pagar. Mira, hacete una pregunta. Dime, Kuki. Tú que sabes de eso, que lleva tiempo aquí. Venga. ¿Cómo yo puedo callar al GPS? ¿A quién? Esa mujer me tiene loca. ¿A la GPS? ¿A la de carro? Me molesta esa mujer porque tiene una alegría, una guara, una cosa. Pero a ti te cae... Dobla a la derecha, has llegado. Y esa confianza de ella, eso no me gusta. Ella no me conoce. Si el carro tiene eso... Pero ¿por qué lo dice con esa alegría? ¿Y si yo voy para un velorio a ver? Claro que no. ¿Has llegado al velorio de tu marido? Esto está mal. Hay que hablar con esa gente que lo hace. Ella tiene que hacerlo según, no sé, el estado de ánimo que uno tenga. Por ejemplo, vengo para acá para tu programa, a Univista. Y cuando ella me puede decir, has llegado, ve, está bien. Ok. Vas a pagar la renta y te puede decir, has llegado. Sí, porque es otro tono. O vas a, no sé, al dentista y no tienes seguro médico, ni llegues. Ni llegues. Mientras no sea para venta el Family Center, ¿eh? Que ahí el trato es de primera y está ahí en la 40. Y entonces, ¿tú quieres cambiarle eso? Me hace falta que me contrate. ¿Quién? Tú a mí, acuérdate que soy un artista. Mira lo que me voy a poner a hacer aquí. De primera, claro. Yo no voy a hacer Uber. No por nada, sino porque no me entiendo con el GPS. Bueno, dame un chance. No me hace las calles. Dame un chance. Ahora yo estoy reorganizando en unos días y para mis tremendos gustos que tú estés con nosotros. Es que voy mejor, así descanso porque estoy. Tengo un dolor en el brazo. Este brazo lo tengo trozado. ¿Y qué estás haciendo? Que fui a Ross. ¿A la tienda? Ay, Dios mío, qué manera de correr el pechero por tu vida. No, pero no es a Ross, es Ross nada más. Quítala, Ross. Ross, Ross. Ross, Ross. Bueno, para el caso, yo como a Ross te lo digo, es a Ross te lo digo igual. No, pero no, no. Yo otro que te iba a decir que tengo la columna también hecha leña, así que dame por el menos 15 días. Pero que sea seguro. ¿Pero por qué, Cuki? ¿Por qué tú creíste? Porque estoy limpiando, acaso, una mujer ahí. Ve, ve, ve. Pero tú no quieres hacer Uber porque dice que es una ofensa. Y dice que estás limpiando y lo grita. Espérate, no te equivoques. Que eso no es... No, no, no. Esa mujer es fanática mía. Y ella me dijo, Cuki, yo quiero conocerte, ven para mi casa, vamos a conversar, vamos a hacer una amistad y yo voy a su casa dos veces a la semana y le limpio. Pero para eso, ¿sabes? Ah, que no es que se esté, claro. No, no es que, claro. Claro, pero tú no estás cobrando por eso o sí. Bueno, ella me regala algo, imagínate. Claro que no, claro. Esto acaba de llegar. Mira, a ver, que no es ninguna deshonra limpiar, cuidado. Te puedes quedar aquí, aquí echar una cobita, limpiar. Y aquí todos somos fanáticos tuyos, ¿entiendes? Bueno, sí puede ser. Tengo que pensarlo porque tengo como seis casas más. Digo, como seis fanáticas más que me siguen. Ah, tú lo que vas a hacer los fanáticos tú. A los fanáticos para que sean felices. Claro, y hablas con ellos. Oye, yo tengo una viejita más buena, está, esa mujer me ama. ¿Estás cuidando bien? El fin de semana. No, yo la hago la media y converso con ella para que ella se tire fotos. Ah, ando con Cuki, el amor, el fin de semana. Y la mujer es felicísima. Pero no es que tú la estás cuidando. No, yo no la cuido para nada. No, 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 está bien. Me dice Celia Cruz. Ah, mentira. Ay, qué orgullo me da ese look. Qué lindo, Cuki, qué bonito. Es tan feliz con eso. A mí me encanta, Celia, eso, felicidades, de verdad. Estoy luchando por aquí, por allá, tú sabes, donde caiga algo. No, y tú tienes esa cosa de la mulata, de la mulata nuestra. Sí, que estoy también tirando el tarot. Las cartas esas que te hablan de los signos y eso. Cuki, ¿cuántas cosas estás haciendo? Bueno, todo lo que se pueda. Ahora cuando salga de aquí tengo una dirección ahí que me mandaron para ir a ver a una gente. ¿Y cómo te va en lo del tarot? Bien, bueno, más o menos. Ayer tuve una discusión con un tipo ahí porque la gente quiere que tú le digas, dime, dime, dime. Cuando tú le dices la verdad se ponen bravos. Imagínate tú. Hay mucha gente que es así. Y ese hombre, qué pena pasar con ese hombre. ¿Por qué, Cuki? Imagínate tú que ahí le salió, porque eres acuario, y ahí le salió que los acuarios, las mujeres lo gobiernan, que le pegan los tarros, que la tienen chiquita. Oye, ese hombre. Ay, esa misma cara puso el hombre ayer. Pues yo también soy acuario. Ay, mamá. No, pero ese hombre nació a principio de mes. Igual que yo. Pero por la tarde, por la tarde noche fue que nació él. Igual que yo. Ese tarot es una mierda. Olvídate el tarot. La gente vive cada bobería. No, que si el tarot, que si te dice. Eso es mentira. El tarot no sirve. Cuki. Mira, yo sé que te tengo a tus dios, pero dame un chance a una sola cosita. Mira, ¿por qué tú no me dejes hacer, no sé, como si fuera un casting para aprovechar el momento? No sé, hacerte un, no enseñarte nada. Hacerte un cuento o algo de eso. Claro, uy, dale. Y a lo mejor te gusta, y yo vengo entre trapo y trapo, te hago un cuento, nadie sabe. Pero si a mí me encanta todo lo que tú haces, dispara, dale. Ah, voy para allá. Espérate. En un edificio de apartamento, un hombre, se moría la curiosidad por saber por qué razón la vecina, todas las noches, formada tremenda gritería y tremendo escándalo, y un día se pone a mirar por el picaporte de la puerta. Resulta ser que la vecina, cuando su marido Francisco falleció, le cortó el pene, lo disecó y lo puso en la pared a la altura de la cintura. Y todas las noches abrazaba la pared y le hacía el amor a Francisco. Que hizo el vecino, pidió el fin, quitó a Francisco y se puso él. Y ahí se puso a esperar. Hasta que por fin llegó ella, como cada noche, cogió un cuchillo y hizo, ¡ra! Dale, Francisco, que nos mudamos. ¿Te dolió? No pongo una. Un frío en la rodilla. Porque esperé cualquier final menos el cuchillo cuando corta, Kuki. Ay, no pongo una. No, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. ¿Tú me vas a ayudar? Vamos a hacer algo. Tú me tienes que ayudar porque me hicieron con los acuarios, son buenísimos. ¿Digo? ¿Quién fue que le pegas los arros? ¡Viene chiquita! Ahora te dijeron que los acuarios son buenos. Bueno, algo tienen que tener. Kuki, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. A ti la gente te quiere mucho. Y yo le estoy tratando de crecer, tú sabes, tú arranco ahora. Igual la gente en el chat puede decirme, oye, sí, Kuki, qué sé yo, qué sé cuándo. Vamos a ver la primera oportunidad. Tú sabes que... Una última cosita. ¿Me puedes pagar el son pa? La cosa esa, la foto. ¿Cuántas fotos me dijiste que eran? Diez. Y un golpe que le di a un carro cuando me eché para atrás. Kuki, tú sabes que los acuarios son una mierda. Tú lo sabes. No, no, poné la hora con eso. OK. No, todo bien.